Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Soy Katia Oscar Romero y hoy, como todas las semanas, tenemos el programa de los horóscopos semanales o los 12 signos del zodíaco. Pero ya sabéis que no podemos comenzar este programa sin darle la bienvenida a todas esas personas que se suscriben diariamente a mi canal de YouTube y a las que no, os invito a que podáis hacerlo. Aquí les dejo el enlace de Katia Oscar Romero Tarot y Videncia en mi canal de YouTube para que os suscribáis. Le deis a la campanita y YouTube se encargue de anunciarte cuando yo tengo un nuevo vídeo colgado en mi canal. También para todas esas personas que me seguís por las redes sociales y a las que no, os invito a que podáis hacerlo. Aquí les dejo el enlace de arroba Katia Oscar Romero Tarot en Instagram y Facebook. Y ya sabéis, ese número de teléfono es un número de teléfono directo a mi oficina donde podéis llamarnos o escribirnos desde cualquier parte del mundo porque es un número de teléfono de WhatsApp. Allí podéis llamar o escribirnos para pedir información o agendar consultas de tarot, de evidencia, de mediunidad, cartas natales, revoluciones solares, cursos y coaching espiritual. Solamente allí nosotros damos esa información y sobre todo agendamos consultas. También para los que me seguís por mi canal de Telegram y a los que no, os invito a que podáis hacerlo. Aquí les dejo el enlace de arroba Katia Oscar Romero Tarot y evidencia en mi canal de Telegram y también por la red social Twitter arroba Katia Oscar Romero Tarot. Todos esos son los medios para que podáis comunicaros con nosotros y dejarnos cualquier información o podáis pedir consulta. Vamos a comenzar este programa como siempre lo comenzamos enviando fuerza, luz, amor al planeta a esos lugares donde más se necesitan. Tenemos que enviar mucha luz a todo el mundo y sobre todo esta semana en particular a mis queridos hermanos colombianos, que Dios guíe su camino, su luz y su mente para que podáis escoger el mejor destino para todos vosotros. Nosotros comenzamos y comenzamos como siempre enviando también un saludo muy especial a mis seguidores alrededor del mundo. Vamos a comenzar enviándole un abrazo muy muy grande a María Cristina. Ella es de Buenos Aires, Argentina y cumpleaños este martes 14 de junio. Un beso grande. Felicidades por ese retorno del sol, querida María Cristina, y gracias por estar siempre allí. A Patricia Llaro, que es una peruana residenciada en Italia. A Roxana del Carmen Piñeiro, en Santiago de Chile. Y a Lorena de Morales, en Guatemala. Para todos ellos, un abrazo muy muy grande, un beso y gracias por estar siempre allí. Vamos a comenzar con los aspectos más importantes de esta semana. Y tenemos que el 13 tenemos a Mercurio nuevamente directo en el signo de Géminis. Ya se acaba la retrogradación desde la semana pasada de Mercurio, pero ahora nuevamente se pone directo a Géminis y entra de nuevo todo ese periodo de retrogradación se acaba y comienza de nuevo una comunicación fluida. El 14 tenemos la luna llena en Sagitario. Expansión de ideas, comunicación, temas y sobre todo proyectos y planes. Y luego tenemos el día 21 el sol que entra en Cáncer y la luna menguante en Pisces. Dos aspectos importantes, por supuesto, para los Cáncer todo el mes de Cáncer. Felicidades a todos ellos y sobre todo comienza el invierno en el hemisferio sur y el verano en el hemisferio norte. O sea que tenemos ya ese solsticio de verano marcando ya lo que es el pistoletazo de salida para los dos hemisferios. Y ya sabéis, en el hemisferio norte se celebra pues la noche más larga del año que es ese día el 21 y el 24 el día de San Juan que ya ese es otro tema. Vamos a comenzar este programa y lo vamos a comenzar como siempre lo hacemos con el primer signo del Zodíaco que es el signo de Aries. Para Aries vamos a ver cómo se mueve la energía esta semana. Aries que ya sabéis que viene de momentos complicados y que ya está enrumbando su camino aunque pesan todavía muchas decisiones tomadas en el pasado. Vamos a ver cuál es la energía que se mueve para ellos esta semana. La estrella, el arcano de la estrella, el arcano número 17. La estrella es un arcano precioso desde mi punto de vista. La estrella habla de comunicación, de ilusión, de esperanza. También habla de proyectos pero sobre todo situaciones que tienen que ver con el arte. Todas las ramas que conlleva el arte es una semana buena para ellos. Si estáis esperando Aries noticias de algo puede ser una semana donde se active todo este mecanismo. Vamos a ver qué dicen las cartas para Aries en el tema trabajo, amor y salud. Vamos a ver cómo se mueven las energías de Aries. Aries tenéis un corte importante y me hablan de situaciones que tienen que ver con las fronteras o fuera de nuestras fronteras o todo lo que tengáis dispuesto para hacer en otro país, en otra ciudad, en otro lugar. Y hay problemas con la comunicación o con todo lo que tenga que ver con firma de documentos. Vamos a ver qué dice el trabajo para Aries esta semana. Hablamos de un momento de descanso y de paralización para Aries en cuestiones laborales. Quieres decir que si estás en momento de expansión a nivel de trabajo, no es una buena semana para empezar cualquier tipo de expansión o proyectos nuevos que tengan que ver con emprendimiento y trabajos para ti mismo. También dicen las cartas que entras en un momento de transformación total. Hay que dejar el pasado atrás con respecto al trabajo e iniciar situaciones nuevas. Si estás en un trabajo en el cual trabajas para otra persona, es un momento de cambios, de toma de decisiones y quizás de intentar pensar en cambiarse a otro sitio. ¿Por qué? Porque la situación es como dice la muerte. Se terminó completamente y comienzas de cero. Así que es un momento donde puedes iniciar la posibilidad de encontrar un nuevo trabajo porque tienes los caminos abiertos para lograrlo a nivel laboral. Y si estás en la búsqueda, pues tengo que decirte que esta semana tendrás conversaciones, entrevistas y movimientos con una persona que puede darte muy buenas noticias ayer. Con respecto al amor, hay situaciones que llegan a su término, a su fin y esto indica que has estado bloqueado o bloqueada en las últimas semanas con respecto a tu situación sentimental y te has sentido que llega el momento de tomar decisiones. La torre habla de lo que acaba, de lo que termina, pero quizás de lo que termina de una manera abrupta o muy fuerte. Hay que parar y analizar realmente cuando tomemos decisiones si realmente terminar la relación de forma drástica es lo conveniente. Es necesario hacer cambios dentro de esta relación porque realmente no fluye y más cuando veo que ustedes los arianos se encuentran bloqueados dentro de una relación que no saben cómo canalizar. Con respecto a personas nuevas para situaciones sentimentales simplemente hablan de cambios, de fin de situaciones y de comienzos nuevos. Quedaos solos, no toméis decisiones importantes esta semana y menos si estáis muy enfadados o enfadadas o muy tristes o llorando. ¿De acuerdo? Y con la parte de salud, las cartas hablan principalmente de lo que es la cabeza. Posibles eventos de altibajos emocionales o nervios completamente descontrolados. De hecho, las cartas hablan de un momento de relax o que toméis revancha y digáis voy a parar, voy a desconectar y voy a olvidarme esta semana de todo. Esta semana Aries tiene sobre todo los nervios a flor de piel y las energías están muy concentradas indicando que es momento de estar tranquilos y en descanso. ¿De acuerdo? Una semana para meditar Aries para estar en paz con vosotros mismos y sobre todo si tenéis que tomar decisiones no lo hagáis esta semana. Vamos a ver qué dicen mis ángeles y mis arcángeles para ti Aries. Apóyate en ellos, aferrate en ellos para que te ayuden y te guíen a la toma de decisiones más adelante. Vamos a ver cuál es el ángel o es el arcángel que está contigo esta semana. Es Natanael y es el arcángel de la pasión. Este trabaja con la energía de Samuel que es el director del rayo rojo que es el amor y la pasión. Si estás en la búsqueda de una solución para tu situación sentimental pues el arcángel Samuel es para ti una vela roja o una vela rosa un día viernes o una vela de miel también para calmar las energías a nivel emocional, sentimental y sobre todo que te haga pensar y meditar todas las situaciones y decisiones que tienes que tomar con respecto al amor. ¿De acuerdo? Aries, comenzamos una semana movida pero tú puedes. Te mando un beso grande. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana con más predicciones para vuestros signos. Vamos a continuar y continuamos con las predicciones del segundo signo del Zodíaco el signo de Tauro. Tauro, signo de Tierra regido por Venus. Vamos a ver cómo se mueven las energías para Tauro esta semana. A ver Tauro para Tauro el ermitaño el arcano número 9 ya sabéis que el ermitaño habla mucho de introspección es un arcano que habla del despertar espiritual y sobre todo la toma de conciencia esa luz que el ermitaño lleva es para alumbrar el camino de las personas que están en este proceso y creo que Tauro está en un proceso de transformación sobre todo por Turano los está obligando a ir hacia el futuro y hacia adelante. También habla de lentitud en situaciones y sobre todo de que tenéis que tomar conciencia en el momento en que estáis. Si estáis esperando cualquier tipo de decisión o respuesta no es el momento porque dicen que aún tardará. Vamos a ver qué dicen las cartas para Tauro esta semana Tauro vamos a ver cómo se mueven tus energías Tauro esta semana Tauro tienes la carta del mundo con la carta del mago maravilloso corte que indica que el mundo está en tus manos que son nuevos inicios que te van a llevar realmente a recoger lo que has estado sembrando en estos últimos cuatro años donde Urano ha estado en tu casa desde el año 2018 en el trabajo habla de eventos que no se detienen y situaciones de los cuales vas a tener noticias nuevas situaciones o proyectos que han estado paralizados o estancados y que nuevamente vuelven a retomarse es un buen momento realmente volvemos a hablar del ermitaño ya en la parte laboral indicando lentitud de retraso y sobre todo organización lo que tenéis que hacer para que empecéis a recoger los frutos de los sembrados a nivel laboral tengo que decir que tienes los caminos abiertos para lograr lo que quieras lo que pasa Tauro es que te veo como agobiado o agobiada por exceso de trabajo o por falta de trabajo y te veo en un momento en que quisieras tirar la toalla pero cuidado creo que la vida Dios o el universo te están dando oportunidades y debes aprovecharlas al máximo ¿de acuerdo? esto con respecto a la parte laboral tomar decisiones con mucha inteligencia y sobre todo bien pensadas y meditadas no tenéis para los que estáis buscando trabajo una oportunidad esta semana sino que hablan de que más adelante tendréis la oportunidad de comenzar algo nuevo en la parte del amor hay momentos de descanso y confusión indicando que en el momento en el que estás o con la persona que estás en estos momentos te produce una sensación de confusión de no estar completamente seguro o segura de que la decisión que estás a punto de tomar es la más importante tranquilo Tauro creo que es un momento para ti para meditar y sobre todo para intentar buscar soluciones del bloqueo emocional que veo que vienes arrastrando desde hace ya algún tiempo cuando uno pide ayuda pues es porque realmente la necesita y de eso no hay que avergonzarse si necesitas una ayuda un empuje una ayuda terapéutica para ayudarte a desbloquear tus emociones es el momento de hacerlo para los que no estáis en pareja dicen las cartas que empezarás a conocer una persona de un signo de aire pero tómatelo con calma que no es el momento de ir rápido sino muy lentamente en la parte de la salud hablan la cabeza principalmente como que estás en un momento de mucho agobio y te piden que pares que te relajes y que cojas un día para estar contigo mismo o contigo misma tómate un día para descansar para desconectar ir a la playa ir a la montaña reencontrarte con personas o amigos ahora es ese momento ¿de acuerdo? y sobre todo cuida mucho lo que es tu salud mental yo te recomiendo una buena sesión de reiki una buena meditación o simplemente tomar flores de Bach que te ayuden a equilibrar tus emociones para calmar tu mente ¿de acuerdo Tauro? vamos a ver qué dicen las cartas de los ángeles y los arcángeles para ti hay momentos en que realmente necesitamos parar y decir algo está pasando hay que enfocarnos de otra manera y volvemos a hablar de increíble vuelve a salir el arcángel Natanael con respecto a lo que es la pasión y creo que te hace falta una inyección de pasión en tu vida en estos momentos de un amor de una relación que vuelva a inyectarse energía para que volváis a retomar todo lo que es la pasión y el amor y los que estáis solos pues este arcángel que trabaja con la energía del arcángel Samuel una vela roja rosada o de miel un día viernes ¿de acuerdo? con todo podemos Tauro y más tú que eres un superviviente del holocausto con todo lo que les ha pasado con Urano les mando un beso grande que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana con más predicciones para vuestro signo vamos a continuar y continuamos con las predicciones del tercer signo del zodíaco que es el signo de Géminis Géminis que también lleva lo suyo trabajado y sobre todo vivido y sufrido Géminis vamos a ver cuál es la energía la carta de la templanza el arcángel número 14 habla de el arcángel de la comunicación todo lo que tenga que ver con papeles situaciones que se firman o noticias que vas a tener de una persona de que estás esperando desde hace ya algún tiempo la comunicación y sobre todo los medios que se tienen que utilizar para comunicarte con otra persona vamos a ver qué dicen las cartas para Géminis esta semana en el amor en el trabajo y en la salud Géminis signo de aire regido por Mercurio que ya está directo gracias a Dios wow Géminis mira cómo estamos cómo comenzamos esta semana con estados de nervios bastante descontrolados y sobre todo bloqueos emocionales muy muy importantes en el trabajo hablan de momentos de celebración y de alegría indicando de que realmente estás a punto de encontrar el trabajo de tu vida o has encontrado el trabajo de tu vida y no te has dado cuenta Géminis tienes que aprovechar completamente esta energía de celebración de alegría y de valoración dentro de lo que es tu trabajo o de los jefes hacia ti excelentes cartas que indican que vas a estar mucho tiempo estable laboralmente y sobre todo porque estás en un lugar donde realmente te gusta estar de acuerdo las personas que no estáis trabajando tengo que decir que llegan momentos importantes para Géminis en la parte laboral hay firmas de contratos de trabajo y quizás son situaciones que vienes trabajando ya desde hace algún tiempo y que pueden tener su punto o su situación más ágida esta semana con firma para comenzar un trabajo en la parte sentimental tengo que decir que todo lo que ha estado parado inmovilizado estancado se mueve tanto para bien como para mal yo creo que es un momento de Géminis de tomar decisiones pero con valentía si estás dentro de una relación que no te causa ningún provecho ningún porvenir creo que es el momento de tomar decisiones de valorarte de quererte y sobre todo de mirar hacia el futuro las personas que no tenéis pareja tengo que decir que llega un momento de estabilidad importante para ustedes una persona de un signo de agua puede aparecer en vuestras vidas para cambiar el panorama de todo lo que estáis viviendo hasta estos momentos y sobre todo veo un viaje que puede cambiar el rumbo de todo lo que viene siendo los últimos meses para Géminis y en la parte de la salud hablan de principalmente estás en un momento donde la soledad está siendo mucha mella en ti mucha situación de no querer realmente ver el panorama de lo que tenéis delante así que vuelvo y digo es el momento de tomar decisiones no dejéis que esto los atropelle porque os espera posiblemente una semana con estados de nervios descontrolados y posibles situaciones de subidas o bajadas de tensiones producto de vuestras emociones de acuerdo Géminis así que mucho cuidado porque el estrés causado por una mala canalización de nuestras emociones puede causar problemas de salud vamos a ver que dicen las cartas para Géminis esta semana de mis ángeles y mis arcángeles raciel es un momento realmente de introspección de mirar hacia adentro y de ver lo que estás haciendo con tu vida el arcángel que trabaja con este ángel es el arcángel de la salud Rafael así que si tienes estados de nervios descontrolados esta semana producto de tus emociones yo te aconsejo una vela verde un día lunes para el arcángel Rafael para que te ayude a sanar esas emociones que están causándote mucho mucho daño a nivel personal Géminis tú puedes yo creo que aquí es cuestión de tomar decisiones ¿de acuerdo? te mando un beso grande desconecta vive la vida disfrútala viaja sueña quédate en casa durmiendo en la cama pero sobre todo piensa en ti que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana con más predicciones para vuestro signo nosotros continuamos y continuamos con las predicciones de el signo de cáncer que por cierto les voy a dejar aquí el enlace de el vídeo de las elecciones de Colombia es un momento crucial para nuestros hermanos colombianos por favor verlo analizarlo y compartirlo porque en muchas partes nos llegamos y ya sabéis por qué vamos a comenzar cómo se mueve la energía para cáncer esta semana cáncer signo de agua regido por la luna vamos a ver cáncer el emperador el arcano número 4 esta semana posibles reuniones con jefes encargados o sobre todo posiblemente reuniones que tengan que ver con entrevistas de trabajo de proyectos nuevos inicios socios pero sobre todo hablan de rigidez posiblemente estás haciendo muy rígido contigo mismo contigo misma y con los demás momento de soltar de aflojar también hablan de padres de suegros de tíos o de abuelos y de esposos así que es una semana de poder para mis amigos cáncer vamos a ver qué dicen las cartas para cáncer esta semana cómo se mueve la energía en el trabajo en el amor y en la salud vamos a ver el mago habla de los nuevos inicios pero cáncer te veo un poco apático o apática y es una semana que creo que vas a estar un poco debajo en la parte laboral abre la rueda de la fortuna indicando cambios cambios importantes para ti en el ámbito laboral mucho cuidado para cáncer con todo lo que tenga que ver con traiciones decepciones dentro del ámbito laboral sobre todo mucho cuidado con una persona de un signo de tierra a vuestro alrededor donde veo que las trampas las mentiras los engaños y sobre todo la envidia está a la orden del día te veo reunido posiblemente hayan noticias importantes para ti en el ámbito laboral o de proyectos y sobre todo si estás a punto de iniciar un proyecto adelante vale porque ya tenemos fuera a Géminis haciendo retrogradación y ya puedes firmar todo lo que tengas que firmar con respecto a nuevos proyectos creo que vas a tomar esta nueva etapa de tu vida cáncer con mucha ilusión con mucha alegría y sobre todo porque veo que es celebración para todo lo que tenga que ver con la parte laboral en la parte sentimental tenemos situaciones que empiezan a estabilizarse tengo que decir que las personas que estáis comprometidas sentimentalmente que vivís en pareja o que tenéis una relación larga puede que hayan propuestas matrimoniales o situaciones de sentimentales que se afianzan se solidifican y se comprometen felicidades cáncer porque veo que comienza un nuevo periodo para todos vosotros tenéis que mirar hacia adelante y sobre todo esto con lo que están en pareja con lo que estáis solos es una semana para reflexionar y para estar en soledad no es momento para encontrar nueva pareja de acuerdo solamente los que estáis en pareja en la parte de la salud es una semana donde puedes tener problemitas de salud que tengan que ver con infecciones infecciones por gripe por resfriado pulmonares el mismo bicho el COVID o mucho dolor es una semana para descansar para desconectar para no inventar mucho y quedaros en casa y sobre todo intentar relajaros con respecto a tener contacto directo con otras personas porque tenéis posibilidades de infección de acuerdo y sobre todo cuidar mucho lo que son los huesos y si tienes que ir al gimnasio o hacer algún tipo de actividad deportiva cuidado con fracturas de hueso de acuerdo esto con respecto a la parte de la salud vamos a ver cuál es el mensaje que tienen los ángeles y los arcángeles para mis amigos cáncer vamos a ver cáncer melceceder bueno yo siempre he dicho que a mí me encanta este arcángel que es un arcángel de transformación es un arcángel para sacar las alas que hay dentro de ti y volar alto espiritualmente cáncer creo que tienes mucho potencial a nivel espiritual y que estás en un momento de donde en alguna forma encontrarás el camino espiritual para quedarte para sobre todo controlar todos esos altibajos emocionales que tienen mis amigos cáncer de acuerdo esta semana cualquier vela podéis colocar para este arcángel desde la verde la azul la lila la tramutación esa es una vela buena para esta semana para ti cáncer un día viernes o un día miércoles para tramutar todo lo malo en positivo de acuerdo les mando un beso grande cáncer que Dios los bendiga nos vemos la próxima semana con más predicciones para vuestros signos nosotros continuamos y continuamos con las predicciones del signo de Leo Leo signo de fuego regido por el sol vamos a ver cómo se mueven las energías para Leo esta semana recuerden como siempre los digo no es solamente mirar vuestro sol hay que ver vuestro ascendente y vuestra luna también para poder organizar mejor vuestra semana porque muchas veces astrológicamente nosotros tenemos un signo pero estamos aspectados por otros dos signos más y muchas veces no nos cuadra a lo mejor el horóscopo de la semana hay que mirar también el ascendente y vuestra luna vale vamos a ver qué dicen las cartas de los arcanos mayores cuál es la energía que se mueve para ustedes esta semana Leo la carta número 20 el arcano número 20 que es el juicio el juicio también habla de comunicación que estás esperando de papeles que se firman o que llega a su fin un proceso cármico si tenéis papeles pendientes legales que firmar es el momento de hacerlo o vais a tener comunicación con respecto a esta situación que está estancada desde hace tiempo momento ideal para cerrar cierres o ciclos fármicos vamos a ver qué dicen las cartas de los arcanos mayores y menores para Leo cómo se mueven las energías para ellos esta semana Leo vamos a ver qué dicen las cartas en el amor en el trabajo y en la salud Leo la rueda de la fortuna inicia sus cambios su giro diciéndote que hay un fin de ciclo pero tú tienes dudas miedos e inseguridades realmente de hacer esos cambios vamos a ver qué dicen las cartas a nivel laboral y hablan las cartas de reuniones o situaciones que tienen que ver con el pasado con un trabajo del pasado que nuevamente llega a ti hablando de posiblemente de retomar una situación laboral esto no quiere decir que vayas a dejar el trabajo actual Leo sino que vas a compaginar dos situaciones laborales esto si realmente te sientes con fuerza y capacitado para ello pero pienso que es un trabajo que puede darte muchas alegrías y satisfacciones los que no estáis trabajando pues felicidades porque veo un trabajo ideal para todos vosotros veo firmas y contratos y sobre todo vas a estar en el momento ideal para ese trabajo ideal vale era ese momento porque ya estabais un tanto agobiados por una situación laboral que no llegaba para los emprendedores momento ideal para iniciar nuevos proyectos donde trabajéis para vosotros mismos y sobre todo momento para reunirse y tocar expandir todo lo que sea que tenga que ver con vuestro proyecto personal esto esto cabe también para las personas que estáis en edad de jubilación momento de hacerlo de acuerdo vamos a ver qué dicen las cartas a nivel sentimental las cartas hablan de traiciones decepciones que te han llegado a lo más profundo de tu corazón creo que es un momento de liberarte de liberarte de esa situación del pasado que tanto daño hacen para ti y sobre todo que es un momento donde debéis de iniciar un plan B salir de todo lo que es ese pasado que te viene atormentando Leo y que no termina de fluir porque tengo que decir que estáis ante la puerta de la llegada de una persona que puede llegar para quedarse de hecho habla una relación de destino de fuerza y una relación que puede ser con compromiso con compromiso de ambos las relaciones sentimentales de pareja hablan de estabilidad y sobre todo de llegar a un momento donde os compenetreis muchísimo más la parte sentimental muchísimo mejor esta semana en la parte de la salud tus estados de nervios descontrolados nuevamente vuelven a jugar un papel importante dudas miedos e inseguridades y sobre todo la soledad te está pasando factura Leo muchas veces nosotros decimos no pero es que yo estoy en pareja no la soledad no es estar en pareja la soledad realmente es un estado de uno mismo hay dos tipos de soledades la soledad del que está solo y la soledad del que se siente solo porque tú puedes estar en pareja y seguirte sintiendo solo y esa es la peor ¿de acuerdo? así que esta semana intenta cambiar o sintonizar otro canal y realmente dedicártelo a ti mímate tú vete a un masaje relajante intenta quedar con amigos con amigas y sobre todo intenta bloquear de tu mente todo lo que te haga daño ¿de acuerdo Leo? es un momento para ti vamos a ver qué dicen las cartas de mis ángeles y mis arcángeles para Leo Leo este es el arcángel de la paz me permitís que me ponga las gafas porque no veo Melchizedek Melchizedek este arcángel precioso creo que estamos luchando con tu paz interior y tu paz mental Leo esta semana es para ti para desconectar porque vienen cambios importantes en tu vida y tienes que dejar detrás ese pasado que te ha quitado esta paz una vela blanca para ti cualquier día de la semana en que necesites conectar con tu niño interior es el momento de hacerlo y comenzar esa cruzada de paz para ti ya te la mereces querido Leo de acuerdo os mando un beso grande que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana con más predicciones para vuestros signos y nosotros continuamos y continuamos con las predicciones de el sexto signo del zodíaco que es el signo de Virgo vamos a ver qué dicen las cartas de mis arcanos mayores cuál es la energía que se mueve para Virgo esta semana signo de tierra también regido por Mercurio ya sabéis que como aunque tengamos dos signos regidos por el mismo planeta se mueven las energías de forma diferente para cada uno de ellos y lo que afecta Mercurio retrogradable a Virgo lo afecta de otra manera muy diferente vamos a ver qué dicen las cartas para Virgo la carta de la justicia el arcano número 8 la justicia tanto como justicia divina de los hombres y sobre todo la justicia que tú mismo estás esperando para ti mismo movimiento de papeles legales que hablan de creación de empresas proyectos nuevos firmas de contratos de trabajo o situaciones legales que vienen pendientes desde hace un tiempo esta es una semana para encontrar también el equilibrio en tu vida y tener mucho cuidado con órganos pares de tu cuerpo ¿de acuerdo? Virgo vamos a ver cómo se mueve la energía para ustedes esta semana cómo comienza esta semana y cómo acaba vamos a ver qué dicen las cartas para Virgo Virgo veo que han sido semanas donde lo has pasado mal laboralmente es un momento de cambio de transformación y también de intentar lograr los objetivos a nivel laboral un poco de frialdad de distanciamiento y sobre todo mucho cuidado en el ambiente laboral en que os desarrolléis porque veo que hay como mucha habladuría mucho cotilleo y situaciones que no están claras a nivel laboral cuidado esta semana mucho cuidado con las traiciones y decepciones dentro de tu entorno laboral que por cierto les voy a dejar aquí las predicciones mundiales que hice del mes de junio súper interesantes y sobre todo muy importante que las veáis y las compartáis porque allí he dicho situaciones que ya se están cumpliendo y por supuesto las que faltan apenas estamos a la mitad de lo que es de lo que es junio pues esta semana una semana para reflexionar y sobre todo tener mucho cuidado en el trabajo con que os reunís y sobre todo lo que habláis y comentáis con otras personas referente a proyectos decisiones cambios a nivel laboral boca cerrada porque a tu alrededor tienes personas que pueden traicionarte y te vas a sentir muy mal por parte de la traición de personas que considerabas amigos o amigas ¿de acuerdo? así que mucho cuidado esta semana Virgo con tus relaciones laborales y todo lo que tengas que hacer dentro de tu proyecto dentro de tu expansión si trabajas para ti y si trabajas para otra persona cuidado ¿vale? porque veo que hay mucha traición decepción y pueden haber situaciones que comiencen a paralizarse vamos a ver qué dicen las cartas a nivel laboral a nivel sentimental para ti te veo viajando Virgo veo un viaje largo y veo que es un viaje que puede cambiar la dirección de tu relación sentimental sobre todo porque veo que la situación sentimental también viene con muchas cargas emocionales y creo que es el momento de cambiar y de intentar normalizar tu situación laboral las personas que estáis sin relación sentimental en estos momentos tengo que decir que es cierto que las cartas hablan de una persona de un signo de aire que puede llegar a ustedes pero no es una relación que sea para quedarse es una relación que puede ser sin compromiso ¿de acuerdo? una relación libre una relación de vernos de ser felices un momento y de cada quien para su casa y Dios en la de todos ¿vale? y con respecto a la salud el principal problema está en vuestra cabecita en estos momentos que es vuestro principal enemigo también hablan de posibles visitas a médicos hospitales y sobre todo cuidado con fracturas caídas y situaciones extremas vienen las vacaciones a veces uno inventa más de la cuenta ¿vale? mucho cuidado Virgo esta semana con todo lo que tenga que ver con fracturas dedos piernas manos brazos ¿de acuerdo? así que cuidado Virgo esta semana tienes una semana un tanto con las energías muy movidas vamos a ver qué dicen mis ángeles y mis arcángeles para ti el arcángel Azrael que es el arcángel de la comprensión y sobre todo de la introspección esto es un momento para encontrarte tú mismo para parar y decir qué es lo que estoy haciendo en estos momentos con mi vida y hacia dónde me dirijo una vela blanca para el arcángel Azrael y sobre todo encontrar la luz que está en estos momentos apagada en ustedes que es muy grande una vela blanca un día lunes un día miércoles o un día viernes para encontrarnos Virgo les mando un beso grande que Dios me los cuide y me los proteja y nos vemos la próxima semana con más predicciones para vuestros signos nosotros continuamos y continuamos con las predicciones del signo de Libra no sin antes saludar a mis seguidores alrededor del mundo quiero enviarle un beso muy grande a mi querida Estrella García en Madrid preciosa toda la fuerza del mundo para ti a mi querida Gloria Quesada preciosa un placer haberte conocido en Madrid también a mi amadísima Beatriz Martínez bella preciosa te mando un beso y un abrazo muy grande ya sabes que estoy contigo y a mi querida Elizabeth Sánchez en Nueva York vamos que tengo unas clientas amigas impresionantes a las que quiero aprecio muchísimo siempre es eso para mí mis clientes son mis amigos y mis amigas y son años y años de tenerlos conmigo y aquí continuamos juntos un beso grande para todas ellas vamos a continuar y continuamos con las predicciones del signo de Libra Libra signo de aire regido por Venus vamos a ver qué dicen las cartas para Libra cómo se mueve la energía de Libra esta semana qué arcano mueve su energía vamos a ver 14 la templanza la comunicación vamos a ver qué dicen las cartas para Libra la comunicación también la protección espiritual las decisiones que tengáis que tomar con mucha inteligencia con mucha templanza esta semana vamos a ver qué dicen las cartas para Libra en el trabajo en el amor y en la salud vamos a ver Libra Libra pues tengo que decir que la parte sentimental es la que juega un papel importantísimo esta semana tanto para los que estáis en pareja como los que estáis a punto de comenzar una relación una persona que viene por destino para ustedes esta semana puede aparecer la parte laboral habla de agobio de cansancio mental de estrés y de situaciones que te llevan al límite Libra esta semana con tu parte laboral es un momento de relajación un momento de quizás parar y de tomar más tiempo para ti y para los tuyos estados de nervios completamente descontrolados con todo lo que tenga que ver con el trabajo y realmente para los que trabajáis no es por falta de trabajo creo que por exceso de trabajo si trabajáis para vosotros mismos pues estáis desbordados con trabajo y que los que estáis esperando trabajar es una semana donde vais a estar sumamente saturado para tomar decisiones de cuál trabajo queréis decidir creo que os veo Libra en dos situaciones laborales y necesitáis frenar y sobre todo pensar que el trabajo es para vivir y no es vivir para trabajar ¿de acuerdo? y esto tenemos que aplicarnos los muchos y muchas y para también para las personas que queráis empezar movimiento de papeles a nivel de jubilación de tranquilidad es un momento para hacerlo en la parte sentimental tenéis una relación sentimental que puede estar causando mucho daño dudas miedos inseguridades y sobre todo es una semana donde os daréis cuenta realmente si estáis en pareja que hay traiciones de secciones por parte de vuestra pareja y esto va a ser que toméis decisiones importantísimas también habla las cartas de que a nivel sentimental pueden ocurrir situaciones que te lleve a tomar la decisión de cambiar de sitio y de cambiar la dirección de tu vida es una semana para introspectos sobre todo a nivel sentimental los que estáis sin pareja eso es otra cosa porque llega la persona de vuestra vida la persona que llega por destino a vuestras vidas y esto hay que celebrarlo Libra porque veo que comienza un cambio importantísimo para las personas que estaban solo y que comienza una situación importantísima a nivel sentimental y con respecto a la parte de la salud tenéis que cuidar mucho esta semana lo que es la circulación acumulación de líquidos y sobre todo estados de nervios y de tristezas muy muy afianzados esta semana sobre todo cuidado con las hormonas y situaciones que tengan que ver con acumulación de líquidos en vuestro cuerpo ¿de acuerdo Libra? así que la parte sentimental aspectada buena y la parte sentimental para los que estáis sin pareja mucho mejor vamos a ver cuál es el ángel y el arcángel que da el mensaje para ustedes esta semana Muriel el hogar mirar hacia adentro hoy toca para mis amigos Libra pues conectarse con la naturaleza con la raíz con la Pachamama con nuestra tierra para buscar esa introspección que realmente estamos esperando y la señal del universo o de la naturaleza para ese camino espiritual una vela blanca para este arcángel Muriel que te ayude a conectar con tu esencia con tus orígenes y también con la tierra el verdadero hogar Libra te mando mucha fuerza esta semana que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana con más predicciones para vuestro signo nosotros continuamos y continuamos con las predicciones del signo de Escorpio el octavo signo vamos a ver cómo se mueven las energías para Escorpio esta semana cuál es el arcángel que les da ese mensaje Escorpio el loco el loco es el arcángel número cero y también habla de estados de nervios descontrolados ya sabéis que el loco va por libre que él no tiene Dios ni ley ni Santa María y que actúa sin ningún tipo de leyes ni de ni de los humanos ni de nadie simplemente él vive a su manera a su forma de ser pero también puede hablar de una nueva era que pueda comenzar pero que hay que poner los pies sobre la tierra sobre todo no actuar por impulsos y dejarse llevar por emociones muy propias de Escorpio sino es tranquilidad evolución y sobre todo los pies bien puestos sobre la tierra vamos a ver qué dicen las cartas para Escorpio esta semana cómo se mueven las energías para ellos en el trabajo en el amor y en la salud Escorpio vamos a ver Escorpio es un momento donde estás esta semana queriendo tomar decisiones apresuradas sobre todo en lo que respecta al trabajo es un momento de frialdad y que tenéis que deteneros a pensar no tomar decisiones apresuradas con respecto al trabajo si estás pensando en cambiar también dicen las cartas que hablan de evolución y posibilidades de un nuevo trabajo que puede comenzar pero que esto es algo lento y que vais a tener noticias pronto de ello lo principal de todo esto que yo veo es que estáis un tanto bloqueado con la energía del trabajo tanto como si trabajas para otra persona como si trabajas para ti mismo tienes ansias ganas de hacer cambios pero estos cambios no llegan porque tu energía laboral está bloqueada completamente y esto es un bloqueo que viene desde hace muchísimo tiempo de atrás arrastrándolo y que llevas esa mochila un tanto pesada así que es el momento realmente de cambiar indiscutiblemente pero las decisiones que las tomes tú en el momento en que te veas más preparado preparada para tomarlo nuevos trabajos nuevos proyectos y nuevas situaciones laborales que llegarán pero por los momentos van con lentitud en la parte sentimental las cartas hablan de la llegada de una persona de un signo de tierra a los que no estáis en pareja esto indica que la situación sentimental vuelve a activarse pero también veo que puede ser una relación que te agobie y que te haga sentir presionado en situaciones que tú no estás acostumbrado sobre todo porque veo que puede causarte altibajos emocionales y realmente una relación que llegue para quitarnos nuestra paz y nuestra tranquilidad no es buena ¿de acuerdo? así que es el momento de parar a nivel laboral perdón a nivel sentimental y si estáis en pareja no hay cambios allí a nivel de salud la cabeza tu principal enemigo o tu peor enemigo Scorpio allí se crean todos los infiernos del mundo en esta cabeza no por algo tus regentes más fuertes Plutón y Marte hablan de eso de llevarte hasta el propio infierno con tus propios pensamientos así que momento de parar Scorpio creo que esta semana estás un tanto movido y es el momento en que realmente tienes que decir qué estoy haciendo y hacia dónde voy y cómo voy ¿vale? esto con respecto a esta semana cuidar mucho esos nervios esta semana que puede jugarte una mala pasada y hacerte tomar decisiones muy muy apresuradas vamos a ver cuál es el mensaje de los ángeles y los arcángeles para ti vamos a ver el arcángel Miguel este es el arcángel de la protección espiritual para ti pero también habla de que puede quitar obstáculos de tu camino es una semana para hacer introspección Scorpio y debes de tomar el control tú sobre todo pedir ayuda al arcángel Miguel para que quite todos esos obstáculos todos esos bloqueos emocionales que vienes arrastrando desde hace tiempo y sobre todo abra los caminos del trabajo una vela blanca o una vela azul un día lunes para el arcángel Miguel ¿de acuerdo? te mando un beso Scorpio nos vemos la próxima semana con más predicciones para vuestros signos vamos a continuar y continuamos con las predicciones de el signo de Sagitario Sagitario signo de fuego regido por el bueno el benevolente Júpiter el dios del Olimpo vamos a ver cuál es la energía que se mueve para ellos esta semana la templanza nuevamente hace acto de presencia indicando la comunicación o la comunicación o el hablar el intercambiar el tener noticias de una persona o de una situación de la cual estás esperando desde hace un tiempo decisiones que se tienen que tomar con calma con cautela y sobre todo hablan de momento de desconexión a través de el arte vamos a ver cómo se mueven las energías en general para Sagitario esta semana vamos a ver cómo se mueve Sagitario Sagitario hay un cambio de dirección de tu vida pero que tienes que intentar hacerlo con cabeza esta dirección habla de toma de decisiones que vienes desde hace tiempo posponiendo la parte laboral habla de momentos de celebración y de alegría aunque sí que veo que estás un poco agobiado o agobiada con situaciones que desde hace tiempo quieres cambiar esto indica también tienes que tener mucho cuidado con traiciones y decepciones a tu alrededor a nivel laboral de una persona de un signo de aire te veo luchas cargas y sacrificios y enfrentamientos posible con estas personas dentro de tu ámbito laboral si estás sin trabajo esto continúa no ha parado es un momento de paralización y sacrificio por los momentos en esta semana en particular y si estás a la espera de iniciar un nuevo proyecto no es el momento de iniciar los agitarios en la parte sentimental hablan las cartas de momentos de alegría y celebración con la persona con la que estás tu relación sentimental habla de un cambio total la muerte y la transformación sobre todo porque empiezan a romperse viejos patrones adquiridos en el pasado y esta relación tiende a cambiar nuevamente para retomarlo por donde lo habíais dejado la parte sentimental también habla para los que estáis sin pareja de una persona de un signo de fuego como vosotros que llega a vuestras vidas donde el amor dice me inicio o nuevos inicios que puedan llegar a concretarse fuertemente en tu vida aparte de la salud no veo problemas importantes siempre hablan de tus agobios de tus dudas y de tus inseguridades y esto puede a la final pasar factura a tus nervios ¿de acuerdo? sagitario así que cuidado esta semana con estados de nervios descontrolados que por cierto tendrás comunicación con el pasado con una persona de tu pasado vamos a ver qué dicen las cartas para sagitario con respecto a los ángeles y los arcángeles el arcángel Gabriel el arcángel de la comunicación nuevamente para ti noticias que llegan a ti rápidamente de alguien o de alguna situación del pasado y sobre todo este arcángel habla mucho de protección espiritual confía en él en este arcángel para todo lo que tengas que emprender ¿de acuerdo? una velita blanca para el arcángel Gabriel cualquier día de la semana os mando un beso que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana con más predicciones para vuestros signos y continuamos continuamos con las predicciones del signo de Capricornio Capricornio signo de tierra regido por el señor el maestro Saturno vamos a ver cómo se mueven las energías para mis amigos Capricornianos esta semana vamos a ver el emperador Capricornio el arcángel número 4 que habla de rigidez o de personas en este caso pueden ser jefes pueden ser esposos novios padres abuelos tíos y suegros también hablan de reuniones con personas importantes que puedan llevar algún proyecto es una semana para el emperador vamos a ver qué dicen las cartas para Capricornio Capricornio hablan las cartas de reuniones con jefes y posibles contratos de trabajo o de proyectos que se firman vamos a ver cómo se mueve la energía del trabajo para ellos Capricornio tienes los caminos abiertos estas semanas comienza esa apertura para ti por fin para lograr tus objetivos también dicen las cartas que puedas estar en un proyecto que llegue a su fin o que comience que empiece a firmarse situaciones que a la final pueden ser muy importantes sobre todo porque veo mucho dinero que puedan dejar estos proyectos o situaciones laborales para ti tienes que tener cuidado esta semana importantísimo con la energía de una mujer de un signo de tierra como tú alrededor porque puede dejarte problemas también hay algo que a nivel laboral puede preocuparte mucho esta semana y esto te va a llevar a estar como muy nervioso o muy nerviosa sobre todo porque no sabes por cuál camino decidir los que estáis sin trabajo no veo que llegue esa oportunidad esta semana pero si la próxima semana a principios de semana si veo ya que podáis firmar esos contratos pero es una semana para el movimiento laboral importante en la parte sentimental te veo un poco apático o apática y sobre todo porque veo que tienes en la mente situaciones de querer a lo mejor terminar una relación pero eso solamente está en tu mente no veo que se llegue a concretar la parte sentimental también habla de posibilidad de viajes en pareja que estaría estupendo y sobre todo porque veo un momento de romanticismo y de llegadas de nuevas personas a los que estáis sin pareja sobre todo una persona de un signo de agua para Capricornio en la parte de la salud veo médicos y controles médicos y sobre todo dolores a nivel huesos cuidado esta semana Capricornio con los huesos porque puede pasarte factura una vieja situación que vienes arrastrando de huesos y esta semana se activa de acuerdo así que tenéis una semana bastante movidita tengo que decirlo pero sobre todo la parte laboral es la que mejor está aspectada vamos a ver qué dicen los ángeles y los arcángeles para ti Capricornio vamos a ver Anael el arcángel de la sexualidad esto es sobre todo con penetración si estáis en pareja pues este arcángel puede darte ese nuevo renacer sexual en tu vida si te encuentras a lo mejor un tanto apagado con la libido baja esta semana pues este arcángel con una vela roja para que se active toda esa energía sexual en tu cuerpo ya no solamente por la parte sexual como tal sino que esa energía también nos hace entrar en movimiento del día a día así que esta es energía fuerte y esta semana para mis amigos Capricornianos una buena día una buena noche con tu pareja donde puedas poner en marcha todo lo lo que es sexualidad con romanticismo velitas luces música suave una buena copa de vino y sobre todo la compañía de acuerdo Capricornio os mando un beso grande que Dios me los cuide y nos vemos la próxima semana con más predicciones para vuestro signo nosotros continuamos y continuamos con las predicciones de el signo de acuario vamos a ver cómo se mueve la energía para acuario esta semana acuario signo de aire regido por dos titanes urano y saturno vamos a ver cómo se mueve la energía esta semana nuevamente la templanza la templanza ha sido la ganadora esta semana con tantas veces que ha salido la comunicación todo lo que tenga que ver con noticias está a la orden del día esta semana tanto el arcángel Gabriel como la comunicación como lo que es la templanza hablan de eso de comunicaciones que llegan rápidamente a nuestra vida o noticias de una persona o una persona se comunica con nosotros vamos a ver cómo se mueve la energía para acuario esta semana acuario signo de aire que ya sabéis que viene atravesando ese tránsito que los lleva frenado desde hace un año y medio sobre todo acuario veo que empiezan movimientos importantes para ti a medida que se acerque más el final de año vas a notar con mucho más fuerza como Saturno continúa su trayectoria a irse a piscis pero vas a empezar a ver más movimientos en tu vida lamentablemente se encuentra retrógrado en estos momentos Saturno hasta octubre y vas a ver que es un momento de introspección de mirar de reconocer y sobre todo de asumir recuerda que Saturno está organizando en estos momentos lo que es la vida de los acuarianos en la parte del trabajo situaciones del pasado que regresan a ti que hablan de propuestas de trabajo o situaciones que vas a poner en marcha como emprendedor creo que vas a comenzar a recoger fruto de lo que vienes sembrando desde hace un tiempo y esto es importante a pesar de que vayas a tener dudas miedos e inseguridades la rueda de la fortuna comienza un giro para ti acuario trayéndote alegrías nuevamente a tu vida en la parte laboral reuniones con una mujer de un signo de agua te van a hacer entrar en un momento de agobio pero a la final eso va a tener su resultado los que estáis sin trabajo veo que no es el momento de firmas porque si tuvierais la firma en puerta es un trabajo que no va a durar mucho así que deja que fluya y sobre todo los emprendedores es un momento para reunirse y para empezar a recoger fruto de lo sembrado en la parte sentimental la llegada de una persona de un signo de tierra puede poner la guinda el pastel y darte esa ilusión nuevamente que estás esperando en tu vida pero vuelvo y digo tienes que librarte mucho del peso de esa mochila que vienes arrastrando acuario y sobre todo si estás aún aferrado a una situación del pasado suelta porque estás a punto de hacer un cambio a nivel sentimental viajes en familia y sobre todo momentos de alegría y celebración las personas que estáis en pareja en la parte de la salud sobre todo hablan los órganos pares cuidado con los órganos pares esta semana y con todo lo que tenga que ver con sangre en tu cuerpo sangre de cualquier tipo circulatorio menstruación en la mujer problemas en la cabeza o en el corazón sobre todo altibajos a nivel de lo que es la tensión de acuerdo así que es una semana un tanto movida para mis acuarios no podría ser menos porque ya sabéis que venís atropellados desde hace un año y medio vamos a ver qué dicen los ángeles y los arcángeles cuál es el arcángel que te da esta semana ese empujón vamos a ver Samuel este arcángel para ti es un momento de reconocerte de renacer de introspección de mirar para adentro y sobre todo de asumir todos los cambios que el señor Saturno está haciendo en tu vida creo que es ese toque que faltaba para que empezaras a despertar mucho espiritualmente acuario te mando toda la luz del mundo porque sé que vas a encontrar tu camino una vela blanca para este arcángel un día lunes para que la espiritualidad reina en tu vida para siempre un beso grande que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana con más predicciones para vuestros signos y nosotros continuamos y continuamos con las predicciones del signo de Pisces el último signo del Zodíaco Pisces signo de agua regido por Neptuno vamos a ver cómo se mueven estas energías la papisa o la emperatriz el arcángel número dos esto es un arcángel de mucha protección espiritual pero también habla de las herramientas que debemos tener para llevar a cabo nuestro desarrollo espiritual habla de una mujer también un tanto fría controladora manipuladora a nuestro alrededor de la cual tenemos que tener mucho cuidado y también habla de tener prudencia a la hora de tomar decisiones vamos a ver cómo se mueven las energías para Pisces esta semana Pisces saber Pisces la comunicación y también veo que a nivel laboral estás a punto de firmar algo te veo reunido o reunida esta semana por posibles entrevistas de trabajo o reuniones con jefes o encargados donde se ve desarrollo importantísimo en tu parte laboral la construcción en la carta de la construcción en el centro de la lectura habla de lo que estás construyendo desde hace tiempo y el 3 de basto habla de la consecución de los objetivos de todo lo que vienes intentando proyectar a manera personal tanto como si es trabajar para una persona como para hacer tus proyectos estás en el momento exacto firmas de contratos de trabajo para los que estáis sin trabajo y también habla de expansión en tu trabajo común y sobre todo si son proyectos mucho mejor es una semana importantísima a nivel laboral para Pisces y me alegro muchísimo porque es algo que estáis esperando desde hace tiempo a nivel sentimental te veo una semana de altibajos emocionales de tristeza de dolor y sobre todo de machaque mental es momento de soltar porque sé que muchos piscianos estáis esperando noticias de alguien del pasado y yo me pregunto realmente si nos vale la pena volver hacia ese pasado porque si no está con nosotros en estos momentos esa persona es porque realmente energéticamente ya no somos compatibles creo que debes de soltar amarres y ataduras al pasado Pisces y abrirte hacia el futuro de hecho veo que esta semana puedes conocer a alguien que puede darte alegrías al cuerpo ¿de acuerdo? y en la parte de la salud hablamos de rigidez a nivel de huesos sobre todo lo que tenga que ver con los pies las piernas y las rodillas esta es una semana para cuidarse mucho la salud de los huesos y la salud mental y sobre todo espiritual Pisces es un momento donde tienes que coger el control porque los cambios que vienen pueden atropellarte si realmente no sabes conducir esto de una manera correcta sobre todo porque veo que te vas a ilusionar tanto sentimentalmente que no vas a saber cómo canalizar esa energía ¿de acuerdo? Pisces pues me alegro por la parte sentimental pero por lo demás necesitáis coger el control con cabeza ¿de acuerdo? les falta el ángel y el arcángel perdón vamos a ver qué dicen mis ángeles y mis arcángeles para Pisces el arcángel Metatron pues es un arcángel ya sabéis que es de protección espiritual pero también es de renacer de controlar y de introspección para ver esa niña interna y ese niño interno de todos es como esa mariposa el renacer de nosotros este es el momento en el que está renaciendo Pisces una vela azul para quitar obstáculos de tu camino y sobre todo encontrarte renacer desde adentro un beso grande Pisces nos vemos la próxima semana con más predicciones para vuestro signo y que Dios me los cuide esta semana y a todos vosotros también les mando un beso muy grande los abrazo con mi alma y mi corazón gracias por estar siempre allí gracias por apoyarnos y sobre todo gracias por quererme como me queréis que Dios me los cuide me los proteja nos vemos el martes con predicciones de España estamos terriblemente mal ya lo había lo había dicho en una de las predicciones de un programa hace unos meses donde España iba a la deriva y el hundimiento total y así estamos al borde del abismo que Dios me los cuide disfrutar la semana y sobre todo ser felices que es gratis un beso grande y sobre todo